CarPlay, 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 el gato más guapo de todo el universo. CarPlay, 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 suscríbete ya de una vez. ¡Quiero hacer pis! ¡Quiero hacer pis! ¡Quiero hacer pis! ¡Por favor, me mea mucho! ¡Me mea mucho! ¡Qué asco, Squeak! ¡Tengo moscas en la cabeza! ¡Odio bañarme! ¡Todo! ¡Soy el gatotón! ¡Y hoy es el día de Pascua! ¡He preparado un delicioso pastel para mi amigo Squeak! ¡Squeak! ¡Te vas a comer este pastel! ¡Guau, Squeak! ¡Qué bueno estaba el pastel! ¡Te ha encantado! ¡Yo he cambiado de color! ¡Ahora eres un rojizo naranja! ¡He guardado una pequeña porción de pastel para mí! ¡Vamos a hacer un partido! ¡Qué bonito, Squeak! ¡Celebramos la Pascua con fogos artificiales! ¡Qué bonito! ¡Muchas felicidades para todos! ¡Y felicidades Pascua! ¡Calf play, calf play, calf play! ¡El gato más guapo de todo el universo! ¡Calf play, calf play, calf play! ¡Suscríbete ya de una vez! ¡Gracias por ver!